Radio Libertadores de América aquí preparando todo en la previa de fútbol al Rojo Vivo porque esta noche Independiente hace de local frente a Atlético de Tucumán jugando su revancha con un equipo de Independiente enchufado porque estuvimos hablando con la gente que normalmente está metido en las prácticas y me dice que Independiente tiene muchas pero muchas ganas de dar vuelta a esta historia. Con un campaña en el arco con Fabrizio Bustos en el fondo acompañado por Alan Franco, por Nicolás Tagliafico y por Juan Sánchez Miño. El medio, y bueno puede haber una duda pero Nico Domingos es uno de los hombres titulares hoy por hoy para este técnico. La duda de Martín Benítez puede estar Leandro Fernández tirado sobre el sector izquierdo, se habla de Elviti y también por supuesto de Barco. Arriba Gigliotti es número fijo. ¿Qué es lo que pasa con Independiente esta noche? Lo va a vivir usted a través de Ecomedio a partir de las 21 horas 40 minutos.